ah hola chiquinko, ah ya se ese computador y que estas viendo ahi? oye pero no me ignores si, yo no he hecho nada malo no me digas que aún sigues a ver con eso de... a ver, vamos a ver, si, vamos a ver escucha chiquinko, si, yo se que tu estas molesto y toda la vaina pero oye pero no me ignores, osea, no me des la espalda, estoy tratando de hablar contigo para ver si puedo solucionar algo contigo pero no, me das la espalda entonces como hago para hablar contigo que te parece esto chinko, haré todo lo que pidas y con eso me vas a perdonar, si? ah ya veo, esta interesante, esta interesante en serio me vas a dar lo que yo pida? si, dije eso lo que tu quieras puedes prevenir lo que tu quieras, incluso si es avergonzándome los lectores, si es... eh... haciendo el ridículo, lo que sea, lo que sea, lo que tu quieras que me pidas, lo hago, si? hmmm... estas dispuesto a hacerlo? y con eso me perdonas? entonces solo quiero una cosa, una cosita no mas sano solamente una? si, asi es bueno, si eso es suficiente para que me perdones, pero bueno, haré eso, si? entonces dime, que es lo que quieres que haga? que me des tu cuenta del global de alchemiskod QUÉ? 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 ORBENZAR MUY BUENAS A TODOS DOCTORES Y AUDIENCES DE YouTube, estamos aqui en un nuevo video para el canal del canal del Discord Y esta es buena amigos, eh, seguramente ustedes se estarán preguntando por qué estoy, pues bueno, el ChickenCod aquí dijo que quería un requerimiento un poquito un tanto elevado debo decirlo, para que yo lo perdonara y si miren lo que ya esta mas feliz Obviamente yo no sé por qué Ahora sí estás feliz Ahora sí te olvidó el accidente de la voz No sé qué es lo que te pasa Pero bueno Es que por fin voy a obtener mi cuenta Bueno, bueno, ya, ya, ya Calmado, calmado, que ya lo vamos a dar Mejor dicho, ellos ya lo saben Pues por la introducción del video Así que bueno, primero vamos a entrar con esto Y hablando obviamente del global, amigos Y de la introducción del video Muchos de ustedes me han acabado de escribir En el video pasado En el primer Max Damage Output Test Se le puede decir en inglés, obviamente O en español sonaría como Prueba de máximo potencial de daño De las unidades, obviamente, sí Que es una nueva sesión que acabé en mi mente Y que tuvo una acogida bastante, bastante Bastante aceptable, o bueno, pues Bastante excelente, debo decirlo en el sentido Sí, que muchos de ustedes, los que juegan el global Me han, pues, recomendado hacer un video del global Pues me puse a buscar noticias del global Que de hace ya bastante tiempo Que no me las presento, obviamente, sí Y pues bueno, tenemos esto aquí como en la pantalla Entonces, bueno, me encontré con esta noticia Acerca de los, de los De las actualizaciones mensuales Que manda el juego, obviamente Todo esto está en inglés Aquí estoy en la página oficial del De Alchemist Code, obviamente Y como ustedes pueden ver O sea, las actualizaciones son bastante interesantes Primero que todo Tenemos un nuevo evento de colaboración Que va a ocurrir este mes de septiembre, amigos, sí Lo segundo Las unidades de las De la serie De acuerdo de piedras sagradas Son, ahora van a ser agregadas Al conjunto de invocaciones normales Que se van a realizar diariamente, sí Ahora, estas unidades Que no son limitadas, obviamente Pues, obviamente Están exceptuando a Sol Están exceptuando a A Orion, sí Que son dos de esas unidades A Lachina también Lachina tampoco está dentro de esa lista, sí Ciertamente están Pues las otras unidades Por ejemplo Kanova Yauras Óptima Seida Todas esas Van a ser dentro de este Dentro de este mar O dentro de este Conjunto de unidades Que se van a poder invocar Desde ahora en adelante Diariamente A través de la invocación normal, sí Lo siguiente Que todo MagniHistoria Versión 6 Obviamente Este va a tratar Acerca Pues, obviamente El evento limitado del global Con las unidades limitadas del global Y esto Viene la introducción A una nueva unidad Obviamente Que, pues Ya me imagino Ya pronto Ya ha sido introducida Y pues ya la vi dentro del conjunto De aquí Misco DB Sí Que se llama Asuka Sí, señores Se llama Asuka Y obviamente Esta unidad tiene Actualización directa A nivel 91 Junto con ella Ya las otras unidades Que son Bueno, Siegfried Por lo menos No sé si él tendrá Actualización a nivel 91 Pero sí está confirmado Roxanne y Minerva Tienen actualización A nivel 91, amigos Sí, señores Actualización a nivel 91 Si yo me acuerdo Creo que Xion ya obtuvo Su actualización a nivel 91 Y créanme que Están bastante Bastante poderosas Estas unidades O sea Bastante Están poderosas Lástima que La habilidad líder Por lo menos Para Roxanne No ha cambiado mucho Que yo vea No ha cambiado mucho Pero pues bueno Vamos a tener Nuevas Introducciones Obviamente Y pues la próxima unidad Que va a ser introducida En el global Pues la versión Limitada Del global Va a ser Una nueva unidad Que aquí está escrito Llamada Shen Yi Shen Yi La nueva unidad Shen Yi Es una unidad Pues que va a estar Siendo introducida No sabemos nada Acerca de los detalles De esa nueva unidad Pero que pronto Va a ser introducida El global Va a ser introducida El global No sabemos en qué momento Pero pues obviamente Va a ser en septiembre Lo siguiente Crónicas de Babel Capítulo 5 Parte 2 Bueno esta ya Es en base Es a A las Crónicas de Babel Ya vamos a introducir El capítulo final De las Crónicas de Babel Amigos Si señores Capítulo final No detenemos a Sheryl Y como protagonista Obviamente Sheryl La nueva unidad Que va a ser introducida O bueno Me imagino que ya fue introducida Yo no sé Si Y va a tener Y con esto va a ver Va a estar El cambio de clase Para Cobras Amigos Si señores El cambio de clase Para Cobras Si Nuevas adiciones En la torre mística De Mobius También obviamente Van a ser nuevos Pisos Y también Con esta nueva añadición Vamos a tener El cambio de clase De Gilfred Si señores Cambio de clase De Gilfred Y actualización A nivel 91 Para esta unidad También este Reclaiming the Scarlet De Reclamando De Escarlata Bueno este Ya va siendo Ah ok Este evento Del evento De Escarlata Que no sabemos Cómo se llamará En español Creo que ustedes Me pueden escribir En los comentarios Si se acuerdan Este va a saltar Acerca el cambio De clase De Chloe Amigos Si señores Cambio de clase De Chloe Este cambio de clase Es bastante fácil De obtener Amigos Si mientras que Ustedes tengan Unidades Definitivamente Poderosas El cambio de clase De Chloe Va a ser fácilmente Obtenible Eso no hay Duda alguna Es muy fácil De obtener Si Actualización De los modos Encantados Obviamente Van a obtener Nuevos modos Encantados Van a entrar Nuevos modos Encantados Seguramente Va a entrar Ok ya lo vi Modo Domador de bestias Va a tener Modo encantado Amigos Si señores Modo encantado Y para lo último Amigos Y esto va a ser Lo más importante Actualización En la ilustración De unidades Amigos Si señores Amigos Y esto Muchos de ustedes Me lo han escrito Y créanme Lo que yo era Ahora de mencionarlo Un nuevo batch De unidades Está recibiendo Su ilustración Otra vez Además Algunas de las viejas Y nuevas unidades Van a obtener Sus puertas Su cuarta Y su quinta Puerta De la ilustración Desbloqueadas A partir De este mes Que quiere decir Amigos Ya pronto Se acercan Las actualizaciones A nivel 95 Para el Global Amigos Si Si ven Está feliz Está feliz Está feliz Está muy feliz Amigos Si Yo no sé Que lo que le pasa A este chicken O sea Está feliz Se le nota En la cara Y esto Va a ser Emocionante Unidades De global Preparense Amigos Va a estar Desbloqueada Durante este mes De septiembre Posiblemente Para finales De mes De septiembre La ilustración A nivel 95 Para las unidades En el global Amigos Si señores Por fin En el global Llegan las actualizaciones A nivel 95 Y justamente Imagino Antes de lo planeado O sea Ya que pues Obviamente Se acercan los dos años De aniversario En el global Amigos Pues obviamente Ya era momento De que pues Me imaginaba Que iban a Desbloquear Las actualizaciones A nivel 95 Es decir Desbloquear Las puertas De la gula De la furia Amigos Si señores Si si señores Entonces bueno Para poder seguir Con este video Vamos a ir una vez A la cuenta japonesa Para poder explicar Más acerca De esta actualización A nivel 95 Que muchos de ustedes Seguramente Los que no han jugado A japonés O que nunca conocen El japonés Estarán curiosos De saber De que se trata Esta actualización A nivel 95 Así que vamos Entonces bueno amigos Regresamos De la cuenta de japones Obviamente aquí Como ustedes Las pueden ver Este es el momento En el cual Pues obviamente Vamos a decidir No a decidir Si no vamos A mostrarles a ustedes Un pequeño tutorial Acerca de que es lo que Se viene con esta actualización Pues con las actualizaciones A nivel 95 Y como funciona Esta mecánica Si Así que pues bueno Como vemos aquí En el inventario Yo tengo muchas unidades A nivel 95 Que yo no se Ni siquiera exactamente Cual escoger amigos Si no se exactamente Cual escoger Comamos algo mas Pero bueno Las actualizaciones A nivel 95 Créanme que uno Pues ya varios Ustedes van a estar Preguntándose Cómo funcionan Obviamente pues La elevación Va a ser exactamente La misma que Cuando ustedes Se elevan a nivel 91 Lo que parece es Que es la añadición De dos puertas adicionales La puerta de la aguda Y la puerta de la furia Primero que todo Primero que todo Vamos a destacar Acerca del consumo De manzanas Que hay que tener en cuenta De nivel 91 A nivel 95 Amigos Si señores Créanme lo que es Un consumo bastante agresivo Amigos Bastante Bastante agresivo Tan solo para elevar De nivel 91 A nivel 95 Para aquellas unidades Que ya sean De nivel 91 Se necesitan Más o menos Entre 150 180 manzanas De cristal Amigos Si señores Una cantidad De manzanas Extraorbitante Amigos O sea Es una cantidad Bastante agresiva El consumo Que se necesita Para poder elevar A nivel 91 A nivel 95 Es bastante agresivo Y de nivel 85 A nivel 95 Directamente Se requieren Más o menos Unas 319 A 320 Manzanas O sea Ay demonios O sea A muchos De los free players Que estén en el global Les va a doler Muchísimo El bolsillo Amigos Si señores Es que hace un consumo Bastante agresivo Muy Muy agresivo De manzanas Primero para eso Si Lo segundo Y vamos a hallar Es acerca de las puertas Que ustedes necesitan Desbloquear Para poder elevar La unidad Maximizada A nivel 95 Bueno Hasta ahora Tenemos las puertas De la envidia De la pereza Y de la lujuria Que pues ya Marios Ustedes Que ya están jugando El global Ya saben De que se trata Ahora bien Viendo este paso Para las otras dos puertas Va a ser una cosa Bastante interesante Amigos Originalmente En japonés Cuando recientemente Se introdujo Esta actualización A nivel 95 Se requería Que las tres primeras puertas Es decir La de la envidia La de la pereza Y la de la lujuria Estuvieran totalmente maximizadas Para poder bloquear La cuarta puerta Que es la puerta De la gula Si Para desbloquear La cuarta puerta Se requería Que las otras tres anteriores Estuvieran totalmente maximizadas Es decir Si ustedes querían Que la unidad Se pudiera elevar A nivel 95 O por lo menos A nivel 93 En este caso Se requería Que estuviera totalmente maximizada A nivel 91 Amigos Si señores Lo cual pues obviamente Requería unos recursos Bastante extremos Para poder hacerlo Amigos Actualmente ya existen Muchos medios O muchos métodos En los cuales Ustedes pueden comprar Pues ya sea Indulgencias pecaminosas Y el resto Para poder elevar Las tres puertas A nivel 91 Maximizadas Entonces bueno Volviendo al tema Para elevar a nivel 93 Por lo menos Desbloquear la cuarta puerta Que es la puerta de la gula Se requería Que las otras tres puertas anteriores Como dijimos antes Estuvieran totalmente maximizadas Y para desbloquear la puerta La quinta puerta Que es la puerta de la furia Se requería Que la puerta de la gula Estuviera mínimo en nivel 2 Si señores Así como ustedes pueden ver aquí Amigos Ahora bien El modo de elevación De estas puertas Va a ser un poquito Un poquito Más Importante amigos Si Así que quiero Que preste mucha atención A esto Para poder elevar La puerta Del nivel 0 Pues las puertas 4 y 5 Cuarta y 5 De nivel 0 a nivel 1 Solamente requeríamos Framentos de la unidad Normal Estatuillas De la puerta Obviamente Que en este caso Son las puertas Estatuillas del caballo De la furia Si Y la última Pues obviamente Este Que era pues El Se le dice Mana O yo no se como se le dice En el global Bueno como sea Dependiendo del elemento Que el cual está involucrada La unidad Si Ahora bien Eso para nivel De nivel 0 a 1 De nivel 1 a 2 Para adelante Van a existir Dos elementos Adicionales Amigos Si señores Primero Orbe elemental Esta orbe elemental Es un elemento Adicional Que se añade A estas dos puertas Únicamente A estas dos puertas Si Es decir Que las tres puertas Anteriores No requieren Este elemento Pero para la puerta De la lujo De la furia Y de la gula Requieren este elemento Que es la orbe elemental Depende del elemento Que esté la unidad Ustedes van a tener Que reunir una cierta cantidad Se requiere Más o menos 25 Para poder maximizar Esta Las puertas De la gula Y de la furia 25 orbes elementales Para cada puerta Dando un total De 50 Entre las dos puertas Ahora bien Si ustedes van a maximizar La puerta Para maximizarla Ya requeremos El otro elemento Para mostrar El elemento adicional Que necesitamos Requerí A una unidad Que tuviera Ya las dos puertas Totalmente maximizadas O bueno Casi maximizadas Obviamente Por ejemplo En el de Ona Me falta la puerta De la furia Para maximizar Ahora bien Este es el otro elemento Que se va A tener que adquirir Este pequeña Plumilla Que no sé Cómo se vaya a llamar En el global Ustedes me lo podrán Escribir en los comentarios Más tarde Si a ustedes Se les ocurre Algún nombre especial Pero pues yo les llamo Son las plumas Del pecado Creo que el global Le va a dar un nombre Distinto Pero son estas plumillas Que van a ser Importantísimas Para poder maximizar Estas dos puertas Por lo menos Solamente estas dos puertas La puerta de la gula Y la puerta de la furia Las otras tres puertas Van a seguir Con la misma mecánica Eso no cambia Para poder maximizar Obviamente Se requiere solamente La indulgencia Pecaminosa Y ya Además de los Fundamentos de la unidad Y pues obviamente Las estatuillas Correspondientes A esa puerta Pero para poder maximizar La puerta de la gula Y de la furia Se requiere este elemento Adicional Que es la plumilla Esta plumilla Obviamente es mucho Más difícil de conseguir Amigos De pronto el global Puede sacar De vez en cuando Eventos en los cuales Sea más o menos fácil De sacar esta plumilla Para cualquier jugador Pero por lo general Esta plumilla Es muy 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 difícil De conseguir Ahora bien Los efectos que dan Estas dos puertas Para terminar Con este video Obviamente El primero Para la puerta de la gula Lo que hace Es incrementar Más puntos de vida Ataque físico O ataque mágico De la unidad O se puede De los dos Si la unidad Es de ataque dual Y adicionalmente A eso Añade efectividad Adicional Contra ciertos Tipos de enemigos Ojo a esto La puerta de la gula Añade efectividad Contra ciertos Tipos de enemigos A que me refiero Con esto Resulta que cuando Vayan a ser implementada Esta clasificación En el 95 En el global Los enemigos Por lo menos De algunas misiones Extra Ya sea Extra normal Extra más Y extra modo demoníaco Van a tener Van a tener Una cierta añadición De tipología Amigos Si señores La primera vez que presenté esto Estaba un poquito confundido Y pensaba que esto Se refería a las puertas De la unidad Correspondiente De la unidad Que se veía aquí Por ejemplo Que potenciara La puerta de la gula Aquí Y que este potenciara La puerta de la pereza Pensaba que era eso así Pero en realidad No es así Esto lo que añade Es efectividad A cierta tipología Que tengan inscrita Ciertos tipos de enemigos Por ejemplo Algunos tipos de enemigos Son de tipo gula Entonces puede ser Que esta unidad Sea más efectiva De ese tipo De enemigos Eso es lo que hace Que como dije antes Que la unidad Sea más efectiva O que haga más daño Contra cierto tipo de enemigos Pues a los enemigos Que estén catalogados Dentro de esta tipología Sea tipología Gula O tipología Pereza Como se muestra aquí En este caso Las tipologías Van a ir desde Representando Las siete puertas Del pecado Los siete pecados Van a ser Envidia Pereza Lujuria Gula Furia Avaricia Y Este se le dice Orgullo Dependiendo de esos siete tipos Los enemigos Van a estar clasificados Dentro de esos siete tipos Las unidades Que sean más efectivas Ante un tipo De estos Están inscritas Dentro de la puerta De la gula Así para que ellas Hagan más daño Inclusive contra ese tipo De enemigos Bastante interesante De decirles Añadez Y con la puerta De la furia La parte se vuelve Más problemática La puerta de la furia Lo que hace Es cambiar Habilidades Amigos Si señores Cambia habilidades Cuando esta puerta Se maximiza ¿A qué me refiero Con esto? Cuando ustedes maximizan Esta puerta Las habilidades Ya sea del conjunto principal Del conjunto básico O inclusive Incluye la habilidad De reacción De alguno De los tres trabajos De la unidad Va a cambiar Y van a tener Nuevas características Ya sea Mayor poder de ataque Ya sea Mayor área de efecto Ya sea Mayor cantidad De buff Para la unidad O también Añade unas cantidades De buff De incrementos adicionales Para la unidad O para el equipo O que la habilidad Deje de ser Dirigida A una sola unidad Y que se vuelva Una habilidad De efecto de área Pueden ocurrirse Muchas cosas de esas O inclusive Que en las habilidades De reacción Que algunas cambian Pueda que Las habilidades Por ejemplo La absorción De puntos de vida Que tienen los paladines Oscuros Cambie de solamente Absorber Puntos de vida En ataques normales A que también Reaccionen En anti habilidades Y que se incremente Su rank Si señores Es bastante interesante Esa puerta de la furia Amigos Es bastante 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 Interesante Entonces bueno amigos No sin más por ahora Pues espero que les haya gustado Este video Yo sé que este es un video Bastante largo Porque se está explicando Acerca de cómo Elevar Una unidad de nivel 91 a nivel 95 O cómo es Este nuevo Esa nueva actualización Obviamente Porque pues el Shikin'Con Estaba esperando Que yo lo explicara Obviamente El Shikin'Con No lo entendía Ahora por fin Por fin Puedo tener Mis actuaciones Entonces bueno Pues el Shikin'Con Debo decirlo Que está ya feliz Obviamente Si Está feliz Así que bueno amigos No sin más por ahora Pero espero que les haya gustado El video el día de hoy Si les gustó Puedes dejar su like Suscribirse al canal Para más videos También sígueme En las redes sociales Y Twitter Recuerden que los links Los están dando En la descripción del video Para aquellos que Quieran seguirme Por las redes sociales Y para los que hayan Suscritos al canal Activar la campana Para que tu les ayude Cuando yo suba nuevos videos Sin más amigos Nos vemos en un nuevo video Hasta la próxima Adiós